No me llegan, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando como lo ha venido haciendo y pienso que hay que esperar la oportunidad, que ya casi sea. ¿Se lo esperaba o lo tomó por sorpresa esto? No, no, más o menos uno ya va analizando las cosas y más o menos yo sabía, pero no, no, no hay que bajar los brazos como lo dije anteriormente y hay que seguir adelante. ¿Le dijo algo el técnico? ¿Ah? ¿Le dijo algo Oscar? No. No, 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 este, había una lista nada más y ahí uno la lee y si no está no va. ¿Qué ha pasado con el Ariel Soto que vimos en el turno anterior, que era titular, que tenía un puesto ganado en Alacuelense y de un momento a otro desapareció? No, no, y tal vez han trabajado mejor que mí mis compañeros, entonces pienso que usted sabe que el fútbol el que trabaja mejor es el titular, entonces pienso que por esos motivos tal vez no estoy jugando, que el hija se ha trabajado mejor que mí o que él, entonces hay que doblar esfuerzos para llegar ahí a esa meta que es volver a ser titular. ¿Distracciones extrafutbolísticas no tiene nada que ver con lo que está pasando? No, 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 para nada, yo estoy metido en lo mío, yo ando en lo mío, que es lo de fútbol, estoy metido 100% y no, no, eso no tiene para nada, nada que ver. ¿Esta no tiene clara, don, mentalmente, eso no va a afectar cosas de ese fútbol en su carrera? No, no, para nada, este, las cosas de este fútbol hay que, hay que dar a esa parte, cuando uno entra en este, después de este portón, tiene que dar toda esa parte y me detención a eso en el equipo.